Muy pronto, toda esta gente que está caminando con Dios vamos a desaparecer de esta tierra. ¡Aleluya! Y aunque no lo quieran aceptar los científicos, y aunque no lo quieran aceptar el mundo, tendrán que admitir que los que caminaron con Dios, Dios se los llevó. ¿Cuántos están listos hermanos? ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Dios no viene a traer a cualquiera, Dios viene a traer a los que andan con Él. La gente que ama su presencia, la gente que ama la santidad, la gente que ama la palabra, la gente que ama a Dios, la gente que quiere caminar con Dios, la gente que aborrece el pecado, la gente, ¡ay! alaba lo que Él vive, la gente que no quiere nada con el mundo, la gente que aborrece, ¡aleluya! los deseos de la carne, la gente que ama a Dios por encima de todo. ¿De qué sirve tener casa nueva, carro nuevo, buena cuenta bancaria? ¿De qué sirve tener poder? ¿De qué sirve tenerlo todo en esta tierra? Ahora, si Dios no va contigo. ¿De qué sirve que disfrutes todo lo que este mundo ofrece? ¿De qué sirve que tengas todo lo que desee tu corazón? Y al final, Dios te diga, pero yo no voy a ir contigo. Moisés era un hombre que amaba la presencia de Dios, amaba, amaba la presencia de Dios. Así como hay muchos de los que están escuchándome en esta hora, que aman la presencia de Dios. Porque yo creo que tú no estás aquí por obligación, estás aquí porque amas la presencia de Dios. Porque en medio de esta cuarentena hay muchos que ya se volvieron al pecado, al mundo, a servirle a Satanás. Pero bendito sea Dios, que todavía hay un remanente que no dobla rodillas ante los bales. Todavía hay un remanente que ha traído alabanza a la casa de Dios. Todavía hay un remanente que reconoce a Dios en su corazón. Ay, mi alma te alaba. Todavía hay un remanente que no cambia el amor a esta palabra. Oh, gloria a Dios, por lo que ofrezca el diablo, por encima de todo, amamos esta palabra. ¿De qué me sirve la vida sin Dios? ¿De qué me sirve el poder sin Dios? ¿De qué me sirve mi liderazgo sin Dios? ¿De qué me serviría a mí? Que Dios me diga, David, te voy a levantar como pastor. Y voy a agregar cientos y cientos de almas a esa iglesia. Y tú serás el pastor de la iglesia más grande de todo Long Island. ¿De qué me sirve si al final Dios me dice, pero yo no voy a estar con ustedes? Aleluya. Yo le diría, no, Señor, no, no, no. Déjame con el grupito que me tienes, pero que tu presencia esté ahí. ¡Alábalo que él vive! Aleluya. ¿Cuántos quieren esa presencia, hermano? No des un paso si Dios no va contigo. Esas decisiones que vas a tomar, no las tomes si Dios no va contigo. Lo que estás planificando hacer, no lo planifique. Si Dios no está involucrado en lo que estás haciendo, asegúrate que Dios está metido en ese proyecto. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? ¡Mete a Dios en tu programa! ¡Mete a Dios en tu agenda! ¡No camines solo! ¡Oye bien, que esta es palabra de Dios para ti! ¡No camines solo! ¡Asegúrate que Dios va contigo! Hay gente que se ha metido al ministerio sin que Dios los haya llamado. Solo porque le gusta el glamour, le gusta el poder, le gusta el título. ¡Pastor! ¡Evangelista! ¡Aleluya! Y con eso no se conforman. Algunos dicen ¡apóstol! Porque le gusta el título. ¡Aleluya! Mi hermano, si Dios no va en el asunto, no te metas. ¡Aleluya! Mi alma te alaba, Padre. Es mejor que Dios esté contigo, porque ¿quién te ha dicho a ti que solamente aquí en el púlpito Dios está contigo? No, también en la silla. Dios se mueve en medio de su pueblo. ¡Oh, gloria a Dios! Hay gente que está sentada en una silla, que está llena del poder del Espíritu Santo de Dios. ¡Alábalo que Él vive! ¡Alábalo! ¡Alábalo! Mire, hay gente que está sentadita en la silla, y que siente una llama encendida en el corazón. ¡Aleluya! Y que siente la presencia de Dios de una manera sobrenatural. Los digo con dolor en el corazón, pero son miles y miles y miles que se quedarán habiendo estado en una iglesia. Que vendrán a los templos a la hora del culto y no encontrarán a la iglesia verdadera de Cristo. Algunos se preguntarán ¿Dónde están los cristianos? Los cristianos verdaderos nos habremos ido a morar a la patria celestial. Yo no sé si usted está seguro. Yo no sé si el Espíritu Santo te da testimonio a tu Espíritu que tú eres hijo de Dios. ¡Aleluya! 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 Yo no sé que siente usted en esta noche pero yo siento aquí en mi espíritu que Dios me dice ¡Tú eres mi hijo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mi alma te alaba Jesús y no hay testimonio más verdadero que el testimonio del Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! 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 Él vive ¿Cómo te sientes? Tú que estás aquí en estas sillas en esta noche tú que me oyes a través de las redes sociales a través de radio, televisión ¿Cómo te sientes? ¡Aleluya! Si Cristo viniera hoy ¡Aleluya! Estás preparado para irte con Él pero para eso estoy predicando hoy esta palabra si no estás preparado esta será tu gran noche tu gran noche ¡Zamacolá jamaya! ser cristiano ser cristiano no es solo venir a la iglesia ser cristiano no es cargar una Biblia ser cristiano no es ser pastor ser cristiano ser cristiano no es no tiene nada que ver con simplemente ser miembro de una congregación Jesús no viene a buscar iglesias pelioneras Él no viene a buscar iglesias que estén en contienda Él no viene a buscar iglesias llenas de raíces de amargura Él viene a buscar una iglesia que tenga paz con todos oh gloria a Dios y luego de que tengas paz con todos dice este libro sagrado y santidad gloria a Dios sin la cual nadie 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 verá al Señor aleluya oh gloria a Dios no hay nada más doloroso para mí no hay nada que me duela más que alguien me diga que yo no voy a poder ver al Señor si llevo más de 33 años en este bendito camino y no estoy aquí para perder el tiempo estoy aquí porque un día quiero ver a ese bendito Señor alábalo que Él vive, alábalo no importa lo que sea lo atractivo que tú lo veas rompe con el pecado rompe con el pecado corta todo lo que te está haciendo ofender a Dios yo no te voy a empezar a decir en esta noche tú eres hijo del diablo no lo que te vengo a decir es rompe con el pecado aleluya la iglesia del Señor que Él vendrá a llevar es una iglesia santa la palabra santidad quiere decir separado apartado cuando Dios te sacó del mundo te separó y sabes lo que dijo este es mío esta es propiedad mía y le dijo al diablito y los demonios que te tenían atado fuera de Él es propiedad mía lo voy a separar porque oiganme bien siervo de Dios nadie es más responsable delante de Dios que el pastor que Dios llamó aleluya si la iglesia se tuerce es culpa del hombre que Dios llamó porque Dios nos dio la autoridad nos dio su palabra nos dio la unción del Espíritu Santo nos dio su respaldo y dijo ve predica mi palabra alábalo que Él vive aleluya y dice la Biblia te oigan o no te oigan alábalo eso le dijo Dios al profeta Ezequiel te oigan o no te oigan te quieran oír o no te quieran oír tú le vas a hablar mi palabra mi palabra gloria a Dios y porque la palabra porque la palabra es la que limpia la palabra es la que santifica la palabra es la que regenera la palabra gloria a mi no al nombre de Jesús aleluya la palabra es el verbo de Dios la palabra es el Hijo de Dios Jesús dijo yo soy el verbo y el verbo se hizo carne ¿cuántos adoran a Dios? por eso es que tenemos una crisis en estos últimos días hermanos porque hay muchos hombres en los altares que no los puso Dios y como no los puso Dios están volviendo a la iglesia carnal la han mundanalizado le han requitado la palabra y es del tiempo de que hay que volver a la palabra aleluya hermanito no basta con tener una iglesia que diga iglesia de santidad y los que están adentro pecando iglesia de sana doctrina y estás hablando disparates iglesia guiada por el Espíritu Santo y estás haciendo lo que te da la gana santo no es el nombre esto hay que vivirlo ¿cuántos dicen amén? aquí hay que ser auténticos aquí hay que ser verdaderos que lo que se te mira por fuera sea lo que lleves aquí adentro gloria a Dios aquí no hay apariencia estamos ante el Dios del universo no estamos ante un muñequito estamos ante el Dios que nos conoce gloria a Dios no hay apariencia no que valga en este camino aquí hay que vivirlo Cristo no viene por una iglesia que solo es el nombre Cristo viene por una iglesia viva por una iglesia de santidad por una iglesia por una iglesia de oración una iglesia de ayuno una iglesia que aleluya aborrece el pecado dígame gloria su nombre gloria esa es la iglesia que el viene a buscar no es iglesia con nombres solamente es una iglesia viva la iglesia de nuestros días es una iglesia moribunda es una iglesia que está muriendo poco a poco es una iglesia que ha perdido el amor la pasión ha perdido el fervor de servirle a Dios la iglesia de nuestros tiempos es una iglesia que está careciendo aleluya del amor verdadero por el Señor si Cristo viniera hoy muchas iglesias se quedarían completas llenas repletas de personas que no están preparadas para el día que el venga a buscarnos a esta tierra gloria a Dios oye mi iglesia amada pero eso no te va a pasar a ti hoy te estamos hablando palabra de Dios por favor recibe esta palabra por favor iglesia prepárate ponte a velar ponte a orar ponte a vivir la palabra apártate de todo lo que ofenda Dios el diablo el diablo está loco por meter el pecado a la iglesia el diablo está desesperado por meter el mundo a la iglesia oh gloria a Dios por eso mira hermanita cuando usted sienta ese deseo de ponerse una ropa ajustada usted diga no no la Biblia dice que debo vestir decorosamente con pudor y modestia aleluya gloria afirma esas cosas que están por morir sabe lo que quiere decir eso no te vista para provocar a otro vístete con temor al Dios de la gloria no te vista para que la gente te aplauda o te vea vístete para él para él para él la iglesia que él viene a buscar tiene que estar preparada la iglesia que él tiene y no solo la vestimenta hay que cambiar por dentro hay que sacar todo lo que esté podrido todo lo que no sirve todo resentimiento todo espíritu de chisme hay que sacarlo de aquí también todo deseo de adulterio de fornicaciones de lascivia de pornografía hay que sacarlo hay que afirmar las cosas que están por morir en esta iglesia no vamos a dejar que se mueran aleluya esas cosas preciosas que Dios ha puesto en esta iglesia vamos a seguir orando vamos a seguir ayunando vamos a seguir viviendo en santidad cuánto dicen amén hermano aleluya palabra está preparando la iglesia que se va a ir con el señor cada vez que tú oyes la palabra la palabra te lava te limpia te santifica si hay algo que no es de Dios el poder de la palabra te limpia también sabe sabes cuáles son los cristianos que crecen en la iglesia los que están oyendo la palabra y están recibiendo la palabra la palabra empieza a tratar con usted hermanito y Dios empieza a cambiar la vida de uno de una manera especial oh Cristo viene por su iglesia pero no por cualquier iglesia no por cualquier iglesia hermano viene por una iglesia gloriosa y el que ha de venir que dice la biblia vendrá aunque diga el diablo el anticristo los ateos que no va a venir y aunque hayan unos evangélicos raros que dicen que ya no va a haber arrebatamiento de la iglesia dice mi biblia la palabra de Dios porque un poquito y el que ha de venir vendrá y yo estoy seguro que todavía no se ha levantado un demonio que diga no vas a ir ¿cuántos están preparados en esta noche? ¿cuántos creen esa palabra? ¿cuántos dicen esa palabra es para mí esta noche? ¿cuántos lo están esperando de los que estamos aquí congregados en esta hora? ¿cuántos de los que están a través de radio televisión en las redes sociales están esperando al Cristo de la gloria? cree la palabra gloria a Dios que hay una crisis de fe en estos últimos días ya nadie predica de la venida de Cristo ya nadie predica aleluya que Cristo sana que Cristo liberta que Cristo viene por su iglesia nadie se atreve porque el diablo está asesinando la fe de miles y miles de cristianos algunos dicen Gigi Ávila los predicó y no vino gloria a Dios es que no fue el hermano Gigi Ávila es la Biblia que dice que Cristo va a venir no es el pastor no es el evangelista no es el maestro es la palabra de Dios y si lo dice la Biblia yo lo creo alaba a los que el vive un poquito y el que ha de venir vendrá y dice la Biblia y no tardará hoy más que nunca viva preparado si antes oraba hoy ore más si antes ayunaba hoy ayune más si antes usted andaba apartado del pecado santifíquese más que nunca si antes usted estaba consagrado y congregándose en la iglesia congréguese con más regularidad todavía santo mi alma te alabo porque allá hay una palabra poderosa no tardará no tardará gloria a Dios no tardará recuerde que el tiempo de Dios es diferente al tiempo nuestro pero allí dice que no tardará alabado Dios no estés con un pie en la iglesia y con otro en el mundo métete de lleno el evangelio dedícate a servirle a Dios como debe de ser conságrate a Dios como nunca antes deja de estar discutiendo en la casa deja de estar peleándote con tu esposa con tu esposo deja de estarte peleando con tus hijos deja de estar peleando en la iglesia es tiempo de buscar al Dios de la gloria porque aleluya como dice aquí la palabra porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará gloria a Dios llama aquí malaja ay mientras yo hablo esta palabra por allá anda el diablo y su demonio Cristo ya no viene ya es demasiado tiempo pero la Biblia dice que no tardará gloria a Dios mientras el diablo le está predicando a la gente aleluya llena el banco de dinero sigue trabajando doble doble part time y full time gloria a Dios la iglesia se está descuidando pero yo vengo a decirte en esta noche no te sueltes del Dios de la gloria mantén tu fe en el Dios de la palabra mantén tu fe en esta palabra gloria a Dios que si el dijo que no tardará prepárate porque no tardará verso 38 dice la Biblia mas el justo vivirá por fe ay mira no vino hoy a mi no me interesa si viene hoy viene mañana yo estoy preparado estoy creyendo la palabra gloria a Dios estoy confiado que un día se lo dije anoche hermano como a eso de las 3 de la mañana estaba arrodillado y le dije yo sé que un día estaré contigo caminando las calles de oro y mar de cristal y no hay diablo que me lo quite y le dije yo sé que un día entraré a la nueva Jerusalén por esas puertas maravillosas alaba a los que el vive gloria a Dios estoy viviendo temporalmente en esta tierra pero ya ando caminando en la nueva Jerusalén por la fe gloria a Dios alabados el nombre de Cristo estoy aquí nada más para cumplir el tiempo que Dios me ha dado en esta tierra pero pronto estaré allá arriba caminando las calles de oro y le veré tal como él es aleluya mi alma te alaba Dios oh más el justo por la fe vivirá gloria a Dios hoy el diablo se está riendo en la cara de los cristianos aleluya porque les ha matado la fe usted los ve sentados en las sillas moribundos abostezando durmiéndose en los cultos hermanos hay gente que viene al culto y ya está ahí mi hermanito ay bendito pues búsquelo en el trabajo y tiene los ojos ahí como cangrejo mire alaba a los que él vive esto es asunto de vida eterna esto es más importante que todo lo que hace durante todo el día la palabra bendita de Dios deja que esta palabra te sostenga mira fortalécete en la fe porque en el día malo te va a hacer falta la fe gloria a Dios la fe es la que te sostiene cuando se levanta el diablo cuando viene la crisis cuando se levantan los demonios cuando viene la enfermedad es la fe la que te va a sostener iglesia por eso dice más el justo por la fe vivirá por eso es que usted va a ver que la gente de fe en la iglesia no se le notan ni las pruebas ay este hermanito que clase de gozo se carga hermano y solo él y Dios sabe lo que le está pasando ahí usted lo mira aleluya gloria a Dios Cristo viene estoy gozoso lo estoy esperando no anda nada en la cartera pero es el que más alaba a Dios chatamando rebazuita la majaya hace hace unos cuantos años escuché el testimonio un testimonio que compartía el pastor Arnaldo Torre un gran siervo de Dios había una misionera una mujer de esas que no nacen todos los días de oración consagrada entregada a Dios y le dio un cáncer diabólico que se la estaba consumiendo y dijo el hermano Arnaldo Torre hermanito le dijo venga vamos a animar a la hermana le dijo tiene cáncer vamos a darle palabra de aliento le dijo ya me imagino como ha de estar no es fácil y se fue el hermano Arnaldo Torre tocó la puerta le dijo hermanita aquí estamos ay me alegro hermano le dijo que felicidad yo le digo aquí estoy feliz esperando a mi señor le dijo porque mi carrera ya está a punto de terminar estoy orando por ustedes para que sigan adelante predicando la palabra ay cuantos alaban a Dios y el hermano el pastor Arnaldo Torre se quedaba viendo y decía mira a la que veníamos a animar nos animó a nosotros en lugar de salir aleluya animando a la enferma la enferma nos levantó la fe alabado sea Cristo por eso dice la Biblia más el justo por la fe vivirá gloria a Dios tus convicciones no dependen de las circunstancias que estás viviendo tu fe depende del Dios de esta palabra este Dios no está en crisis este Dios no está en fracaso él no está en caída él está sentado en su trono gloria a Dios alabalo que poderoso eso y por eso dice este texto más el justo por la fe vivirá y escuche lo siguiente y si retrocediere no agradará mi alma escucha iglesia bendita del Señor los que están a través de radio televisión y redes sociales no hay nada que llera más el corazón de Dios que una persona incrédula escucha porque cuando tú no crees lo que él dice en esta palabra le está diciendo que él es mentiroso amazuita majalaya aquí amay cuando tú no crees en lo que él te ha prometido le está llamando a él mentiroso y yo te voy a decir en esta noche mira sea todo hombre mentiroso pero Dios es veraz te puede fallar tu papá te puede fallar tu mamá te puede fallar tu compañero de trabajo te puede fallar la familia te puede fallar el gobierno te pueden fallar todo pero jamás te fallará el Dios de esa palabra gloria a Dios por eso es que los evangélicos de hoy en día tienen enojado a Dios ay mi alma te alaba Jesús esta madrugada mientras oraba le dije yo quiero que en esta noche te pongas conmigo en el altar y te voy a decir lo siento aquí conmigo como poderoso gigante gloria a Dios y estoy seguro que el diablo también lo sabe que él está aquí está contigo en esa silla está contigo a través de radio y televisión está contigo donde quiera que te encuentre en ese hospital en esa cárcel en ese cuarto aleluya encerrado donde estás allí está el Dios de la palabra aleluya y que cree usted que cuando Daniel se puso a orar y levantaron aquel edicto para decir a cualquiera que ore a otro Dios que no sea al rey Darío durante estos 30 días lo van a echar al foso de los leones aquellos sátrapas sabían que la debilidad de Daniel era su Dios tenía una fe aleluya por eso dice la Biblia en Daniel capítulo 1 verso 8 y propuso Daniel en su corazón no contaminarse con la comida del rey ¿sabe qué? ¿cómo se le llama eso? fe gloria a Dios cuando tú le sirves a Dios en santidad eso es fe cuando tú te consagras a Dios aunque otros se burlen de ti eso es fe porque estás seguro a quien le estás sirviendo gloria a Dios aunque nadie te aplauda aunque nadie te reconozca aunque nadie te vea bien aleluya tu compromiso tu compromiso es con el Dios de esta palabra dígame usted los atrapa levantaron el edicto fue firmado por el rey y por el sello de Medo y Persa el cual no podía ser abrogado y Daniel dijo están provocándome o sea quieren ellos lo que quieren es que yo les demuestre mi fe pues para allá vamos si antes oraba una vez al día hoy le voy a meter tres veces al día cuantos adoran a Dios si el diablo te quiere callar sigue alabando a Dios si el diablo te quiere detener en la casa ven ven corriendo para la iglesia gloria a Dios cuando sientas ese desanimito del diablo que te está visitando diles no ahora es que me voy a ir más temprano ahora es que me voy a ir al altar ahora es que voy a pelear esta buena batalla de la fe besó Daniel vamos a orar tres veces al día y dijo por si son ciegos voy a abrir las ventanas también aleluya porque este asunto hay que arreglarlo como es mire hermanito le puedo asegurar que Daniel no tenía ni una chispa de miedo aleluya los únicos que estaban medio temblecosos ahí eran los demonios y decían como paramos este profeta de Dios como apagamos la fe de Daniel aleluya levantamos los sátrapas levantamos a los enemigos de la fe pero nadie lo puede detener gloria a Dios ahí estaba Daniel clama clama que clama clama que clama y dijeron los chismosos al rey Darío lo que estaba pasando con Daniel la Biblia dice que a Darío le pesó en el corazón porque amaba mucho a Daniel aleluya pero lamentablemente la ley de Meduipersa no podía ser abrogada era una ley poderosísima que se tenía que cumplir llevaba el sello real eso no se podía abrogar gloria a Dios el único que podía descodificar esa ley ¿cuántos tienen a ese Dios? ¿cuántos le creen a ese Dios? ¿cuántos quieren caminar con ese Dios? ¿cuántos creen que él tiene poder para levantarte? chamaquita lama soja maya ¿cuántos creen que él te puede dar la victoria en esa prueba que estás teniendo? ay santo te alabo te alabo te alabo te alabo hay gente que necesita esta palabra porque hay crisis de fe en estos últimos días gloria a Dios hay crisis de fe la fe cristiana está siendo sacudida nuestros hijos van a la escuela y cuando vienen a la casa vienen creyendo en muchas tonterías van a la universidad y allá les enseñan que Dios no existe oh gloria a Dios aunque te digan lo que te digan tú no te apartes de la fe mantente en la fe gloria a Dios bendito sea su nombre y yo quiero que te prepares para algo en la vida porque hay gente que dice Dios está conmigo no me van a echar al pozo los leones sabes que te van a echar pero no te van a comer los leones hay gente que está llorando encerrada en ese cuarto en esa habitación aleluya has estado derramando lágrimas delante de la presencia de Dios el diablo te está predicando y te dice Dios ya no te oye Dios no está contigo mentiras del diablo es que el diablo sabe que cuando estás en esa tempestad es que Dios está más cerquita de ti como nunca lo había estado gloria a Dios el cielo se está moviendo al favor de ustedes que tienen fe Dios se está moviendo el que tiene fe mueve la mano de Dios el que tiene fe mueve la mano de Dios porque sólo Dios es el capaz de hacer las cosas imposibles posible echaron a Daniel al foso de los leones la biblia no describe me hubiera gustado a mí que alguien hubiera estado ahí en la puerta tomando nota de todo lo que estaban haciendo los leones y dijo quizá Daniel voy a orar un buen rato y después voy a descansar y el león le hacía con la cola háganle brisa porque está caliente aquí pero no se lo coman no se lo coman que Daniel no es el almuerzo de ustedes el almuerzo de ustedes ya viene y están gorditos son los sátrapas aleluya Dios cambia las cosas aunque el diablo te quiera destruir no te puede destruir porque allí está la mano de Dios de por medio por eso es un problema aborrecer y odiar un cristiano verdadero nunca 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 te metas con alguien que ande con Dios porque vas a perder la batalla por esa gente pelea Dios alaba a los que él vive cuando tú mides a alguien que ora que vive en santidad hombre consagrado mujer consagrada no te metas con ella porque por esa gente pelea Dios y lo que tú le estás deseando mal el mal que tú le deseas no le va a caer a él te va a caer a ti ¡se inteligente! ya ustedes conocen la historia bíblica que el rey Darío se levantó muy de mañana preocupado con voz triste ayunó y triste le decía Daniel Daniel siervo del Dios altísimo ya me imagino el rey ¡ay hombre! ¿cuándo voy a tener a otro como Daniel? sabio inteligente interpreta sueños un hombre lleno de la presencia de Dios hay un hombre con tanta sabiduría más que estos otros que están aquí ¿quién volverá a darme un hombre como ese? Daniel siervo de Dios altísimo al Dios al cual tú continuamente sirves te ha podido librar del pozo de los leones allá estaba Daniel fresquecito ¿sabes qué le dijo? no le dijo que estaba muerto para siempre vive oh rey ¿cuántos tienen a ese Dios que vive? wow santo que importante es tener fe la fe mueve la mano de Dios hebreos capítulo 11 versículo 1 adora lo que él vive adora a lo que él vive todos lo tienen aquí hay unas cosas tremendas hermano escucha lo que dice la Biblia estoy hablando de este tema porque siento que hay una crisis terrible la gente dejó de creerle a Dios hebreos 11 1 escúchalo es pues la fe que es la fe la fe es la certeza de lo que se espera es la seguridad es la convicción de que todo lo que Dios te prometió es tuyo sam ¿cuántos adoran a Dios en esta noche? ay señor escuche bien lo que voy a decir en este momento porque esto es muy importante ¿cuántos de ustedes están orando por sus hijos? ¿cuántos están orando por su familia que no es cristiana? ¿cuántos atento a esto cuántos están orando por ese familiar borrachito que anda en barra en discoteca en la droga y en lugar de mejorar más borracho se pone más droga usa aleluya y llega el diablo y le dice mira por el que tú oras más borracho más fiesta más tatuaje más pervertido pero usted está ahí detrás de esta palabra es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve el diablo lo está viendo más borracho pero yo lo veo más lleno del espíritu santo yo lo veo en la iglesia alabando a dios yo lo veo aleluya salvo para la gloria de dios el diablo te lo ve destruido dios te lo ve restaurado samacama aloha maya alábalo 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 oh gloria dios ahí está el diablo haciendo fiesta mira 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 el que ora mira como está la familia y mira como están los hijos están perdidos que el señor te reprenda satanás después la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve lo que necesita la iglesia es fe fe gloria gloria a dios solo los hombres de fe es que mueven la mano de dios solo los hombres de fe son los que cambian la historia los que cambian ciudades los que cambian familia oh gloria a dios porque nosotros no hemos creído en un muñequito hemos creído en el poder de la palabra de dios y hemos creído en el dios de los imposibles hemos creído que lo que dice este libro sagrado el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán dice el dios de la palabra mas aquí malaya aquí oye bien lo que te voy a decir tus lágrimas no son en vano tus oraciones no son en vano sigue clamando sigue clamando aunque mires que la batalla recia no sueltes la oración que dios esta obrando gloria a dios dios esta trabajando el diablo te dice no pero tu dices yo tengo fe y creo que la fe es la certeza de lo que estoy esperando aunque no lo veo pero ya lo tengo aunque no lo veo pero ya lo creo aunque no lo veo ya lo veo realizado aleluya alabado dios para los que creen ya está el milagro hecho para los que creen el milagro ya está hecho aunque no lo hayas visto todavía ya está hecho oh gloria a dios mazo a la matita maja ya el milagro no lo hayas el milagro